El incendio en la calle Uría, en el que perdió la vida el bombero Eloy Palacio, puso de manifiesto las deficiencias de la empresa Aqualia en la prestación del servicio de aguas de Oviedo. La capital asturiana, como muchas otras ciudades de todo el mundo, privatizó el agua en los años 90 durante el auge del neoliberalismo que tuvo en el exalcalde Gabino de Lorenzo a uno de sus más destacados defensores. Hoy, sin embargo, la tendencia que marcan grandes ciudades como Berlín o París es la recuperación de la gestión directa del agua por parte de los ayuntamientos. El descubrimiento de grandes casos de corrupción en torno a la concesión de servicios públicos, como la llamada trama del agua y la red Pokémon, ha terminado de desprestigiar los procesos de privatización.